Hoy os traigo el análisis de un nuevo gadget del fabricante Ajibis para auriculares WSIN-EAR y SEMIN-EAR. Mi canal, principalmente, está dedicado al análisis de este tipo de auriculares y por eso he decidido hacerle un análisis. Este gadget considero que es fundamental tenerlo si contáis con unos auriculares WSIN-EAR o SEMIN-EAR, ya que es súper novedoso, útil y tiene un precio súper súper asequible. En resumidas cuentas, este gadget es un kit de limpieza 3 en 1 con el que podremos mantener nuestros auriculares limpios y presentables. De vez en cuando, a este tipo de auriculares es conveniente hacerles un pequeño mantenimiento y esta herramienta es específica y perfecta para ello. Yo antes limpiaba mis auriculares con un trapo para los cristales de las gafas y como comprenderéis, con un trapo para las gafas no es muy conveniente limpiarlos. Sin más que deciros, chicos y chicas, comenzamos. Detrás de la fabricación de este producto está la empresa Hibis. Hibis es una empresa china que se dedica principalmente a la producción de todo tipo de accesorios digitales para el ordenador. También, de vez en cuando, sacan gadgets muy interesantes. En el vídeo de 7 cosas útiles y baratas de Aliexpress que os subí hace unas semanas, vimos un cepillo para el escritorio que está fabricado por Hibis. Este cepillo es una de las mejores compras que he hecho en Aliexpress en este año. Recomiendo que le echéis un vistazo al gadget después de ver este vídeo, porque es súper útil tenerlo en el setup. El kit nos viene envuelto en esta cajita de cartón. Por la parte posterior, tenemos una pegatina que sirve para verificar si nuestro producto es 100% legítimo o no. Si rascamos la zona de color gris, nos aparece un código que tendremos que introducir en esta página. Como veis, mi producto es 100% original. El link de esta página os lo dejaré en la descripción para que vosotros también podáis comprobarlo. Respecto a la presentación, esta es correcta para lo que es en sí el producto y lo que cuesta. Por casi todo el conjunto, el color del kit es blanco tirando a un gris perla. En la parte inferior, vemos dentro de un óvalo alargado el nombre del fabricante. Si pasamos el dedo por encima de esta zona, se da una especie de relieve en las letras. La forma que tiene me ha recordado a la de un pintalabios. Es muy muy parecida, incluso se abre igual. Mirad, si tiramos hacia arriba, retiraremos lo que es el capuchón. Y ya vemos lo que sería la primera herramienta del kit. Esta es una especie de bastoncillo alargado que sirve para limpiar los huecos donde se colocan los abriculares. El material, al tacto, es súper súper suave y para nada raya la zona por donde lo paséis. Son como pelitos diminutos muy muy finos. Una cosa bien pensada que tiene esta herramienta es que la punta no es dura. Es decir, el eje que tiene dentro el bastoncillo para darle forma no llega hasta la punta. Y al no llegar hasta esta zona, hace que la punta tenga movilidad y sea blandita. Si el eje llegase hasta la punta, esta no sería blanda. Y por lo tanto, podríamos llegar a dañar los pines de carga del estuche al sacar y meter el bastoncillo. Si giramos hacia arriba por esta zona de aquí, sacaremos las dos herramientas restantes. Esta de aquí es un cepillo que sirve concretamente para limpiar la salida del audio y la parte interna de la almohadilla. Los pelillos de esta herramienta están muy juntos y si intentamos moverlos hacia un lado, se nota una cierta dureza. Es una herramienta, entre muchas comillas, agresiva. En la parte superior tenemos la última herramienta. Esta es completamente metálica. Y sirve para quitar la cera más gorda que se encuentra acumulada en la parte interna de la almohadilla o en la salida del audio. La punta es redondeada en el extremo. Fijaros, ese diminuto puntito que veis es la punta redondeada de la que os hablo. Le han dado esta forma en el extremo para que sea más fácil extraer la cera. Además, también tiene el objetivo de no rayar la zona por donde la paséis. Si la punta fuese afilada, podéis imaginar lo que pasaría. De largo, mide 10,8 centímetros y tiene un grosor de 1,3. El peso con el capuchón puesto es de 11 gramos y sin el capuchón es de 7. Tanto las dimensiones como el peso están geniales. Y es súper práctico para llevarlo en una mochila o en un bolsillo. Ahora voy a explicaros un poco cómo he usado yo cada una de las herramientas y con qué modelos en concreto las he usado. El bastoncillo lo he usado con el estuche de carga de los Lenovo LP2, con el de los QC y T11 y con el de los Soundpitch H2. El estuche de los LP2 y los T11 tienen los huecos colocados de forma vertical y el bastoncillo me ha entrado perfectamente en estos huecos. ¡Gracias! ¡Gracias! El estuche de los H2 no tiene los huecos colocados de forma vertical, pero igualmente se pueden limpiar perfectamente e incluso es más fácil de hacer. La herramienta para extraer la cera más gorda la he usado en los Lenovo LP2 y en los Lenovo LP1S. ¿Por qué he usado estos modelos en concreto? Os preguntaréis. Pues básicamente porque no funcionan y les puedo hacer lo que quiera. A los LP2 les he echado crema de manos por la salida del audio y he dejado que la crema se seque para así simular lo que sería realmente la cera de nuestros oídos. La punta es súper precisa y como podéis observar extrae súper bien la crema. A los LP1S que son in-ear también les he echado crema en la salida del audio y además también por la parte interna de la almohadilla. El cepillo lo he usado para retirar los restos de cera que puedan quedar en la salida del audio o en la parte interna de la almohadilla. Primero con la punta metálica retiraremos lo más gordo y para rematar la limpieza usaremos este cepillo. ¿Y cuál es el precio que tiene este gadget? Pues mirad, lo tenía a la venta tanto en Amazon como en AliExpress. En Amazon España está por 14€ y en AliExpress por unos 6€. En Amazon México está por 280€ y si nos vamos a AliExpress está más o menos por 180€. Todos los links de compra os los dejaré en la descripción. Chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda que tengáis sobre este producto, dejádmela en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.